¿Piensas que hacer un diario es algo para niños o jóvenes? ¿O tal vez has tratado de hacer uno sin éxito? ¿Y si te digo que tener un diario es una herramienta que usan muchos de los autores de libros y personas prosperas para desarrollarse más cada día? Desde años he escuchado que es bueno llevar un diario, pero por alguna razón nunca me quedé con él por mucho tiempo, hasta que empecé a hacerlo siguiendo un sistema. He aprendido que existe una manera más fácil de hacer un diario. Este consta de responder a varias preguntas. Lo recomendable es hacerlo por la mañana y puedes seguir este ejemplo para ayudarte. Puedes preguntarte, ¿cuáles son las tres grandes cosas que hice ayer? Segundo, ¿cuáles son las tres victorías que quiero tener hoy? Entonces, tres grandes cosas que quieres terminar este día. También puedes preguntarte, ¿por qué estoy agradecido este día? Puede ser por tu pareja, familia o trabajo. Por supuesto, puedes considerar otras preguntas. La llave para hacer un buen diario es encontrar tu propio sistema y cada día escribir lo que es importante para ti. Personalmente, en la mañana escribo tres grandes tareas que quiero terminar este día. Y antes de ir a dormir escribo si podría lograrlo. Además, escribo de una a tres lecciones que he aprendido este día. Y estas lecciones son para mí lo más valioso. ¿Cuánto tiempo necesito para hacerlo? Algunas personas dicen que llevar un diario toma demasiado tiempo. No es verdad. Si escribes en tu diario cada día, encontrarás la mejor manera de hacerlo. Y cinco a diez minutos es suficiente. Es el tiempo que me toma para escribir lo más importante. Por supuesto, pueden haber días cuando escribes más, pero solo si te sientes necesidad de hacerlo. ¿Cómo hacer un diario? No necesitas comprar uno con hojas decoradas y con las palabras, mi diario. Es suficiente usar un cuaderno y es lo que personalmente estoy haciendo. También puedes usar un equipo electrónico, tu computadora, tablet o incluso tu celular, con una aplicación de hacer notas. Todo depende con qué te sientes más cómodo. ¿Y cuáles son los beneficios de hacer el diario? Primero, lo que considero más importante es que te ayuda a entender mejor a ti mismo y tus pensamientos. Segundo, puedes poner fuera todo lo que tienes en tu cabeza y sentirte en paz, sentirte libre y no preocuparte por olvidar algunos de tus pensamientos. Además, he notado que hacer el diario me mantiene motivado para cumplir con las tareas del día y aprender algo nuevo. Y hay una cosa más. Puedes decir a tu diario todo lo que te pasa y tienes la garantía que no va a juzgarte y no va a hacerte preguntas. No digo que hacer un diario funcione para todos y en cada situación. Sin embargo, puede ser una gran herramienta para crecer personalmente. Y por lo tanto, es bueno ponerlo en práctica y ver los resultados. Si aún no lo haces, pruébalo y cuéntame cómo funciona para ti. Tal vez tienes una idea para hacer un diario de una manera aún más efectiva. Puedes compartirlo en los comentarios abajo. Gracias por ver este video y nos vemos pronto en la próxima presentación. Que tengas un buen día. Adiós.